Hola, me llamo Jorge Otero Millán, soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo y ahora trabajo como profesor en la Escuela de Optometría de la Universidad de California en Berth. Aquí dirijo un grupo de investigación que estudia los movimientos oculares con el objetivo de entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y cómo mejorar las herramientas de diagnóstico para una multitud de enfermedades. La verdad es que nunca pensé ni me planteé que acabaría aquí, pero cuando terminé la carrera me surgió la oportunidad de trabajar como programador en un laboratorio de neurociencia en Phoenix, en Arizona. Allí empecé como programador, ayudando a desarrollar experimentos y analizar los datos, pero después de un año decidí empezar el doctorado en teoría de señal en la Universidad de Vigo, centrándome en el estudio de los movimientos oculares mientras seguía con mis experimentos en Phoenix. Después de varios años en la Universidad de Hopkins, haciendo una estancia de prodoctoral y aprendiendo más sobre la utilidad clínica de los movimientos oculares, conseguí mi puesto de profesor en Berth, donde he empezado a montar mi propio laboratorio y grupo de investigación el verano pasado, en 2020. En el laboratorio hacemos experimentos que estudian nuestra percepción visual y cómo los movimientos oculares la afectan. Y también desarrollamos nuevos métodos y software para mejorar cómo medimos y analizamos estos movimientos oculares o cómo los utilizamos para el diagnóstico de pacientes. Por ejemplo, los movimientos oculares nos sirven para saber si alguien que tiene un mareo o un vértigo está sufriendo de un problema benigno en el oído o algo mucho más grave en el cerebro. Gracias. 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 Gracias.